A veces no tengo palabras, a veces es que es demasiado fuerte para mí, yo nunca me imaginé esto. La señora Flora González Gómez, esposa del Cías Hernández Ortiz, sobreviviente de la masacre ocurrida en el área metropolitana de Atlanta, nos comentó sobre los hechos. Bueno, yo estaba aquí en casa, él me dijo, me dispararon, me dispararon, por favor vente, vente, que te necesito, lo único que dijo y se cortó la llamada. En esos momentos la señora González buscó a su esposo en un taller, luego en un auto zone angustiada por la vida de Elías, sin saber en dónde estaba, hasta que por fin llegó al spa. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Qué fueron tus momentos? Yo no creía que era cierto, yo no creí que era cierto, yo me fui porque él ya no me contestó la llamada, entonces ya yo no sabía qué hacer, yo temblaba, yo lloraba y yo estaba como sin poder reaccionar. Estuvieron por horas con la incertidumbre del bienestar de su esposo hasta que la policía se acercó a ella. Cuando la policía me dio una tarjeta y me dijo, puedes ir al hospital, está en tal hospital y él está vivo, y fue algo que esperanza viva. Fuimos al hospital y llegaron los doctores, ahí fue el momento más difícil de mi vida, que yo nunca me iba a imaginar que yo iba a vivir por eso. Entonces ahí fue donde el doctor me dijo, lo siento, lo siento, porque tu esposo está grave, críticamente está grave, que la bala fue en la frente, cruzó por la cara y en la garganta, un pulmón y la bala ahora está en el estómago. Jocelyn, la única hija de Elsías y Flora, también vivió momentos angustiantes. ¿Y qué sentiste tú en ese momento cuando te enteraste que tu papito estaba grave? Pues yo no sabía qué hacer tampoco, solo lo quería hacer a mi mamá feliz, que todo iba a estar bien, que él estaba ayudando. ¿Y tú le dijiste que tenía que ser fuerte por su cumpleaños de su hija? Sí, yo le dije, porque le dije que teníamos planes, y porque él es un papá que siempre está ahí, es la única hija que tenemos, entonces él siempre está ahí, él siempre dice que es su bebé. Necesita mucho apoyo de todos, de todos nosotros, necesita el apoyo, tanto económicamente, tanto pedirle en oración a Jehová Dios, mediante su hijo, que tenemos que ayudar de una manera a la familia, y incluso no solo, tanto nosotros como mucha gente sabe que pagar un bill en el hospital no es fácil, es mucho, con un solo día, un solo mediodía, cualquier cirugía, es muy costoso, más de 60, más de 70 por un solo instante. El señor Hernández, sobreviviente a esta masacre, continúa en un estado delicado, ya que la bala que le atravesó desde su frente al estómago, continuará allí hasta principios de la próxima semana que la puedan remover. Él necesitará un cirujano plástico y otros procedimientos quirúrgicos, para lo cual la familia del señor Hernández está pidiendo ayuda a toda la comunidad para que puedan donar a su página de GoFundMe y pagar todos estos procedimientos médicos. Para Mundo Hispánico, Camila Daza. Porque no tengo palabras para decir lo que se siente, el dolor que él causó a tanta familia y a mi familia también, pero yo solo lo dejo en manos de Dios, que Dios haga justicia divina y las autoridades también.